En Informe 11, este hombre de paz es el que más sabe de guerra en el país. En la cucharática, lo mito con camarones. El buscatalento se va para Palmitas, donde un singular peluquero. Conozca al bailarín de Atenas. El verdulero en bici. Y le traemos una versión especial del QGC. Esto y más, hoy en Informe 11. Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, ojalá que se pongan muy cómodos y que se dispongan a pasarla muy bien. Porque tenemos muchísimas historias, ya vieron ustedes un poquitito, una probadita, eso sí solamente, de lo que tendremos esta noche. Así que los invitamos a que continúen acompañándonos. Y no se confundan, ustedes vieron el cartel del QGC, hoy no es jueves. No se asusten, hoy hay quejas, un miércoles muy especial. Pero primero, vamos a comenzar contándoles la historia de don Fernando Leitón. Vamos a acompañarlo a él por su famosa colección. Una que nos atrevemos a decir, no tiene comparación, ni hay otra igual en el mundo. Bueno, es que hemos visto acá diferentes personajes que se han encargado de coleccionar. ¿Qué hay llaveros? No sé, ¿qué tazas? Pero podríamos garantizar de que esta en especial es bastante particular. Porque se especializa en la historia del extinto ejército de Costa Rica. Hola, lo que hoy es un mariposario y verdaderamente un tesoro verde del centro de San José, en el pasado fue otra cosa. Y es que estas paredes están impregnadas de muchas memorias, ¿verdad, don Fernando? Es correcto, y precisamente este año está cumpliendo el centenario del inicio de la construcción del edificio como tal del cuartel Bellavista. Pues vamos a conocer entonces un montón de testimonios materiales que nos hablan acerca de este maravilloso edificio. Le tocó vivir su infancia en los alrededores del cuartel Bellavista. Y definitivamente eso influyó en su interés por conocer más acerca de la historia, que aquí estaba escrita en sus paredes. Desde muy pequeño, las andanzas con mis hermanas, pues yo soy único, entre un montón de mujeres, andábamos por el barrio, con los chiquillos del barrio, y veníamos mucho al museo. En el museo había una colección muy interesante de armas que a mí, desde la primera vez que lo vi, me deslumbró. Y se encontraban muchas cositas, recordatorios, cartuchos de bala viejos, balas que yo sacaba de las paredes de algunas casas. Era una cuestión interesante que me motivó a mí. Fernando se convirtió, con el pasar del tiempo, en uno de los más importantes coleccionistas e investigadores, no solo del ejército en Costa Rica, sino de temas militares en general. De ahí que sacó su colección personal para mostrarla al público. Estos fusiles son Reddington del siglo XIX, de 1870, y resto son traídos por el gobierno de Don Tomás Guardia. Eran fusiles viejos para nosotros hoy, pero era lo más moderno que había en esa época, eran de un tiro. Este tercero es muy simbólico también, porque es un fusil Mauser, cuando ya el ejército de Costa Rica se moderniza, igual, con lo mejor que había en el mercado para la guerra. Y esa es una de las muestras. Aquí lo que podemos observar es un pequeño grupo, un ejemplo básico del tipo de espadas que se usaron básicamente en el siglo XIX por los oficiales y suboficiales del ejército de Costa Rica. Lo más interesante de este grupo es el decorado que tienen, que es básicamente el escudo de armas de Costa Rica. El cuartel Bellavista cumple 100 años desde su inicio de construcción, a manos del dictador Federico Tinoco, siendo el hogar del ejército hasta la llegada de la guerra del 48, cuando Figueres da fin a esa institución. Este edificio fue parte del ejército y en ese sentido es la memoria, es parte de la memoria histórica de una institución que ya no existe, pero que tenemos que conocer. Esta es una pieza curiosa porque mucha gente la ve simplemente como una pieza de un uniforme americano de la Segunda Guerra Mundial. Lo que muchos no saben es que alguno, mucho de este, de esta vestimenta llegó a Costa Rica. Y es curioso porque esta chaqueta la pusimos como elemento porque aparece en el desfile de la victoria el abanderado en el que encabeza el desfile es un soldado del ejército revolucionario de liberación vestido engalanado con una chaquetilla de Eisenhower y su respectiva cachucha. Como investigador, Fernando no quiere exaltar al ejército, sino guardar la memoria histórica de algo que al eliminarlo nos convirtió en un mejor país. ¡Ay! Vean ustedes esta receta en Informe 11, aquí es de Turiden, Atirve, Turrialba, en compañía de Carlos. Ya casi venimos para que ustedes vean de qué se trata. Se los dijimos al presentar en la nota anterior, ¿verdad? Que era una colección sin igual. Y qué bonito que a través de ella se rescata también una parte de nuestra historia que, o cuyo desenlace, nos hace sentir muy orgullosos con la evolución del ejército. Bueno, gran parte de nuestra historia. Y ustedes pueden ver esta exposición en el Museo Nacional. Así que les extendemos esta invitación. Así como también les extendemos la invitación a que nos acompañen a disfrutar de una muy buena comida. Porque nuestro compañero William Bonilla nos ofrece una combinación de sabores muy interesantes y particulares en la cucharática. Sí, sí, sí. Y solo con ver el adelantito que les presentábamos hace unos instantes, se ve muy gourmet, muy elegante todo aquello. ¡Qué rico! ¿Por qué no? Pues ojalá que tome nota para que lo pueda poner en práctica pronto. Bueno, vámonos entonces hasta Turrialba a buscar a Carlos y que nos cuente todos los detalles de esta delicia. Buenas, buenas, Susana. Venga por acá un momentito. ¡Qué dicha! Ya se me adelantó aquí en la huerta. ¡Pura vida! ¡Pura vida! ¡Ah, mira! Bien, bien. A ti me tiene todas las hierbas, ¿verdad? Sí, ya les recogí las hierbitas que sembramos aquí en la huertita y el palmito. Sí, me la acaban de traer de tu currita. ¡Ah, qué dicha! Sí, no ve que Carlos me dijo que fuera a la huerta aquí de Turire y que preguntara por el palmito y me dice, ¡ay, Susana ya se adelantó entonces! Sí, sí. Es que no sé qué receta más en el día de hoy. ¡Ah, algo riquísimo les tiene, sí! ¡Ay, qué dicha! Bueno, bendiciones. Y si me queda un poquito, ahí les sale. Sí, sí. Bueno, hasta luego. Y muy bonita la huerta. ¡Felicidades! Hasta luego. ¡Nos vemos! Buenas, buenas. Con permiso, Carlitos. ¡Pura vida! ¿Cómo me le fue? Bien, bien, bien. Vea, aquí me mandó Susana con esto. Usted me dijo el palmito y todas estas hierbas. Perfecto, perfecto. Ya vamos a dar inicio. Qué linda zona aquí en Turire, ¿verdad? En Atirro de Turrialba. Estamos exactamente, estamos en Turrialba, en la zona de Atirro. Qué bonito, Carlitos. Y vean qué clima más maravilloso el día de hoy. Cuéntenos, pero ¿qué nos va a hacer a todos esa gente que está allá, apunte, apunte, o con el celular grabando en la cucharatica? Bueno, vamos a preparar el famoso lomito Turire, que va acompañado con camarones jumbo y un picadillo, por decirlo así, de palmito, de la zona, ¿verdad? Ay, oigan ustedes, qué fusión más interesante. Así que conozcamos algunos datos personales de Carlos hoy, desde Turire y en la cucharatica. Carlos Aguilar Araya vive en Santa Cruz de Turrialba. Está casado. Cocina hace 15 años. Tiene un año de preparar el lomito Turire con camarones y palmito cremoso. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita 600 gramos de lomito, 12 camarones jumbo, hierbas al gusto, pimienta al gusto, medio kilo de palmito, una taza de crema dulce y vino tinto al gusto, ajo al gusto y 100 gramos de queso parmesano, aceite de oliva y perejil al gusto, sal y salsita de maracuyá también al gusto. Bueno, aquí estamos condimentando, marinando, como decimos, son los camarones, ¿verdad, Carlitos? Y también el lomito. Carlos, soy muy necio, muy insistente en el hecho de preguntar, ¿esto de la marinada es de un día para dos, dos días o depende mucho si son camarones, si es pescado, si es carne roja? Porque la idea de la cuchara también es el aprendizaje que tenemos todos los días. ¿Es de acuerdo a los gustos o no? Bueno, por ejemplo, el marisco, al momento simplemente no hay problema, se marina y se puede proceder a cocinar. Dependiendo de la carne, que eso sí es lo contrario, el lomito no hay problema, una previa marinada y ya lo puedes cocinar. Dependiendo del tipo de carne, el corte, se pueden dar una... ¿Qué carnes es recomendable dejarla uno, dos, tres días, hasta una semana? Bueno, ahí puede ser el lomo, los lomos, cortes un poquito más, que no son tan de terneza, suave, ¿verdad? En realidad el lomito, con unos minutos antes, unas horas antes, siempre va a estar suave. Me llama la atención esta combinación del lomito con camarones, este... Esto se vale, porque es fusión, es cocina, es el ingenio que ustedes siempre están en eso todos los días. Bueno, es algo muy personal, pienso yo, este... La carne con los mariscos, pues es algo que va muy bien, ¿verdad? Y ya queda criterio de cada cocinero. Mientras se cocina el lomito y también los camarones, Carlos pica finamente el palmito. Listo el palmito, lo hacemos cremoso. Bueno, Carlitos, ¿qué tanto favorece este palmito para darle ese sabor único a esta receta del lomito con camarones yungo? Bueno, lo favorece un montón porque es un palmito natural, es palmito de la zona. Bueno, ¿qué le puedo decir? Está garantizado. ¿Con qué otras combinaciones podemos hacerlo? Aparte del palmito, para que la gente ya casita, vea, bueno, hoy podemos hacerlo con otra cosita. Bueno, en realidad, este, es algo de la preferencia, ¿verdad? El puré le va bien, o sea, de papa, se a camote, en fin, este, es el gusto del clínico, ¿verdad? Este, este acompañamiento con el palmito, ¿cómo es que le llamo usted? Cremoso, cremoso, cremoso. ¿Qué otra manera se puede hacer el palmito, entonces? Bueno, lo puede preparar con la receta de las abuelas, ¿verdad? Esa es la diferencia, que la andaba, busque, busque. Bueno, bueno, esta sí está, está diferente, ¿eh? Carlos, aquí cuánto tengo que esperar para ya agregarlo, ¿qué sigue? Un par de minutos que se incorpore la cebolla con el palmito. Estamos partiendo el palmito crudo, ¿verdad? Con la suavidad que él tiene, entonces, este, no hay problema. Ok. Cuando esté un poquito más de sufrito, podemos agregar la crema. Ahora preparamos la salsita de vino tinto. Enseguida, se monta el plato. Es momento de probarlo. Demasiado rico, súper exótico. Me encantó la receta de hoy. Esa combinación de los camarones con el lomito. Excelente, y la maracuyá le complementó excelente, la verdad. Buen provecho de la dejo, porque está riquísimo esto, ¿verdad? Una delicia culinaria, donde el lomito, los camarones y el palmito, nos llenan de sabor. Les hicimos o no les hicimos la boca agua, y es que qué delicioso, vean. Es que todo el rico, el lomito, el palmito y los camarones, ni hablar. Así que, si usted no tomó nota o le quedó algo ahí, como no muy claro, usted nada más ingresa a nuestro Facebook y ahí le ponemos la notita completa para que lo pueda poner en práctica muy pronto, y para que nos inviten a ti y a mí. ¿Qué nos parece? Dios, a ti de directa. Está muy buena la idea. ¿Verdad? Ese platillo se ve tan lindo que yo seguro lo guardo y no me lo como, para no desarmarlo. ¿Es que está? Sí, las flores y todo. Bueno, de verdad que una muy bonita opción para salir de la rutina con ingredientes que sí, pueden ser un poquitito más costosillos de lo normal, pero ¿por qué no? Pensar para una cena especial de cumpleaños, ahorrar, acomodarse, comprarlos y listo, lucirse. Es riquísimo. Pero bueno, amigos, ahora vamos a cambiar de tema porque resulta que vamos a conocer a un caballero que tiene muchos talentos, es peluquero, pero aparte de esta habilidad o este don, este dominio para cortar el cabello y dejar, pues, el cabello a quien acude como a ninguna otra persona, también este caballero tiene otros talentos. Y el busca talentos se enteró de él, por eso lo visitó y quiso ver si era cierto que sabía tocar guitarra, armónica y hasta el órgano. Bueno, nosotros queremos ser testigos ya que aquí Lucy y el profe han pasado también por el criterio exigente del busca talentos. Vamos a ver cómo le fue al protagonista de esta semana. Buscamos talentos, buscamos talentos, buscamos talentos. Acción. Hoy nuestro destino es San Francisco de la Palmera. La Palmera es el distrito número 9 del cantón de San Carlos. Este es un pueblo donde se respira paz y armonía, con un clima tropical, el cual permite una gran cantidad de plantas y árboles. Aquí vinimos a conocer a... Hola, gente. Mi nombre es, este, Charles Palacios. Soy hijo de padres nicaragüenses, nacido en Costa Rica. Amo este país, precioso. Ahora quiero presentarles mi familia. Esta es mi hija, Charon. Ella tiene cinco años. Le gusta bailar mucho. Y él es mi hijo, Charlie. Le gusta mucho el dibujo. Y esta muchachona hermosa que ven es mi esposa, Lisbeth, la de los ojos bellos. A ella le encanta mucho la cocina, cocina riquísima. Hace como tres años llegué a este pueblo. Como ven aquí, este es mi trabajo. Este es mi barberita. Lo he diseñado a estilo, ¿verdad? He hecho sus dibujos. Trivia. ¿Por qué lleva el nombre de la palmera? A. ¿Había muchas palmeras? B. Cuando lo fundaron, sembraron una palmera. C. Era una señal para dar la dirección. A. 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 Bueno, más adelante nos vamos a enterar de la respuesta correcta de la trivia y vamos a ver los otros talentos del protagonista. Por supuesto, no solamente cortar cabello, no, no, solo es un gran peluquero. Tiene muchísimos talentos escondidos, por eso él busca talentos. Se fue hasta allá para conocerlo, pero eso será más adelante. Bueno, y ahora les vamos a dar la buena noticia, los vamos a actualizar el monto de la campaña Yo Nací en este país, a través de la cual hemos logrado recaudar ya mucho dinero, importantísimo para ayudar a todos los damnificados por la tormenta Ney. Así es, gracias al corazón solidario, a esas manos, amigas, hemos logrado recaudar esta cifra, 469.602.968.80. Esperamos que obviamente esta cifra siga creciendo y es por eso que esta campaña sigue completamente abierta hasta el 29 de octubre. Así es, tenemos todavía chance de depositar a las cuentas que ustedes tienen en pantalla, tanto en colones como en dólares, así es que no lo piense mucho. Todavía nuestros hermanos necesitan de nuestra ayuda y las lluvias no han cesado. Ya ustedes han sido testigos a través de las informaciones que les hemos brindado, así es que sigamos colaborando. Es la invitación que les hacemos. Así es, y es momento de hacer un corte, quédense con nosotros. Ya regresamos con muchísimas más historias, quéjese, también con el Buscatalentos, así que nos espera muchísimo más. Más adelante, el bailarín de Atenas. El verdulero en bicicleta. Y el quejese. Volvemos. Con más historias y estamos a la espera de saber cuál es la respuesta correcta de la trivia del Buscatalentos de hoy. Yo diría que nos vayamos con esto de una vez, así de una vez por todas conocemos también cuál es el talento de este caballero, de este famoso peluquero y de una vez la respuesta de la trivia. Se le puso ese nombre por el motivo de que en esa parte había muchas palmeras. Entonces, por ahí juegan donde decidieron ponerlo así. Y ahora quiero mostrarles mi talento. Acción. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es lo primero que ves de todo lo que lleva aquí? Ahora la gente va a ver, pero más o menos. ¿En esta bolsa qué lleva? Aquí van las mandarinas. ¿Mandarinas? ¿Esto qué es? Culancho. Culancho, coyote. Ay, Dios mío. ¿Aquí esta bolsa? ¿En esta bolsa? Limones. ¿Limones? ¿Aquí? Ahí son... Veo, ¿qué es eso? Ah, tiquisque, papa. Ah, tiquisque, papa. Bananas. Y bananos. A sus 74 años, Don Poncho es feliz en su bicicleta. Casa se encuentra tres kilómetros del centro de Pejiballe de Jiménez. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de descender. Primero que nada la honra es, primero que nada que es todo el trabajo. Y es una persona muy humilde, demasiado en el que el pueblo lo quiere mucho por su sencillez. Su papá nunca se cansa, ¿verdad? Mira, es una persona incansable, es como un chiquillo de cinco años. Corre, corre y nunca para. Ay, Ponchito, pero qué caminito este se la trae. Tenía razón usted de haberse caído a veces. Así es, un poquito brusco. ¿Qué paisajes más lindos? Veo, todo Pejiballe en estas tomas que estamos viendo en estos momentos. Y también esa represa, ¿cuál es? Esta es la represa a tirro. A tirro, la angostura. La angostura. ¿Qué paisajes más lindos? Bastante, aquí es bastante fresco por el alto, ¿verdad? Me decía usted, tal vez abrimos un poco más la toma, ¿verdad? Estos son los racimillos pequeñillos de hoyo. Ah, sí, ahí no, ellos decimos que ya llevan tal vez hasta ocho manos. Madre de Dios. Seis. Llevan naranjas, limones. Claro, la calidad y los precios le permiten vender de todo. Con permiso, chiquillas, ¿cómo me les va? Ah, muy bien. Buena vida. Muy bien. ¿Cómo me les va? Este. ¿Qué podemos hablar de este muchachón que la pulsea todos los días? Todos los días este señor, así es como se mantiene toda la vida. Muy amable, pero está muy joven, ¿ah, don Ponchito? ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, Ponchito no, Ponchito está pura vida todavía. ¿Eh? ¿Y qué tal de los productos que vende? Ah, muy buenos. ¿Sí? Sí, muy buenos. Y Ponchito es una persona ejemplar. Yo que lo conozco, unos 25 años de conocer a Ponchito, toda la vida ha sido así un ejemplo para el pueblo. ¿Usted la jugaría, usted, con esa bicicleta? No creo, la verdad que no, no me arriesgo. Desde los 40 colones del culantro coyote, hasta los 500, las 10 naranjas, Ponzo se siente orgulloso vendiendo lo que produce. Bueno, y vamos a ver a Ponchito porque ya, ya lo veo sin carga ni nada. Ahí, Ponchito, si quiere, para un momentito, muchacho, Dios. Bueno, ahí, le veo esa sonrisa, lo veo feliz y misión cumplida. ¿Después de cuántas horas hoy se puso, más o menos? Ya, más o menos, dos y media. Te dijeron, no, 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 no trae nada, no mejor ninguna naranjita. No, peor nada. ¿Por qué sigue, por así decirlo, el testarudo con esto? ¿Por qué lo llena tanto? Porque en realidad, usted lo va a hacer por tracer, ¿verdad? Bueno, yo creo que en gran parte ayuda mucho a la salud. Después de eso, este, compartirnos mucho con la gente. Bueno, bendiciones. Yo quería hacerles una oracióncita a ustedes. Ok, bueno, es oración para toda la gente en cambio. Sí, vamos a hacerle una oracióncita para que el Señor me los proteja en el nombre del Padre. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque eres bueno y porque eres lleno de amor. Hoy, Señor, que me han visitado tus hermanos para entrevistarme, Señor, es regalo tuyo, Señor. Nada se mueve, Señor Jesús, sin la voluntad tuya. Protejamos al Señor Jesús, donde quiera que vayan, para que disfruten de los paseos que hacen, Señor, y que en las obras sean bien recibidos siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga y que esa oración sea no solo para nosotros, sino para toda la gente ya en casita. Compañeras, ustedes tienen más. Gracias a William Bonilla por presentarnos esta nota. Vean, yo, Lucy, no, vean, no es posible. ¿Cómo se goza aquí? ¿Cómo se goza? Eso es lo importante. Yo me voy a quejar de algo. A ver, ¿de qué se queja Nati? Pero tiene que ponerse aquí en el centro, Nati. Ay, Dios mío. A ver. ¿Cómo es aquí? Así, ahí, ajá. Yo, Natalia Monge Quirós, me voy a quejar del ventolero que tiene este cartel torcido. Me voy a quejar de que tengo una pésima memoria para los nombres. Me cuesta retener los nombres de los demás, pese a la importancia que eso tiene. Hago un esfuerzo muy grande. Bueno, eso me queda. Muy bien, qué dicha. Muy bien, Nati. Por lo menos lo reconoce y trata de trabajar al respecto. Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con nuestro protagonista de hoy. Y no, señores, hoy no es jueves, hoy es miércoles, pero adelantamos las quejas. Había muchísimas a través de nuestro Facebook y la gente en la calle también se quiso quejar. Así que vamos de inmediato a ver qué tuvieron que decir detrás del cartel amarillo. Y me queda la siguiente, contra la embajada americana, por las condiciones en que tienen a todas las personas que llegan a hacer trámites ahí. Ahí usted mira a niñas, niños, mujeres embarazadas, ancianos, a la pura intemperie, llevando sol, llevando agua. O sea, es una barbaridad. Deberían de tratar de mejorar. No tienen ni un campito donde sentarse. Sí. Buenas tardes. Me quejo por el maltrato a los niños. Este país cada día no hace nada por los pobres niños y quiero que se haga algo. Gracias. Bueno, la queja mía es, como partido del Partido Republicano Social Cristiano, y voy candidato a diputado por Turrialba, pueblos indígenas. Yo le pido al señor alcalde de Turrialba, que es un amigo mío de la infancia, ¿por qué no hace algo por el parque de Turrialba? Turrialba es un pueblo muy abandonado. Ahora que el pueblo lo eligió, candidato, alcalde, levantemos. En este nuevo gobierno que va a entrar, dale un amor al parque de Turrialba. Buenas. Yo me quejo del intendente de la municipalidad de Jicarán, ya que por ser directora del centro educativo, la ilusión, no ha dado ninguna respuesta sobre la petición que le hemos hecho sobre el arreglo del camino. Y es necesario por nuestra escuela. Bueno, hola. Yo me quejo de la empresa de buses de Santana, porque es demasiado mala, siempre nos toca esperar mucho rato, y tienen un pésimo servicio. Sí, buenas tardes. Yo me quiero quejar del gobierno y de la caja, que no nos está dando prácticamente a los asegurados el asunto de las citas de Radio X. Y demasiado tarde la están dando, para dos, tres meses. Yo pienso que hay gente que la están ocupando para más rápido, porque la enfermedad no puede esperar tanto. Muchas gracias. Buenas noches. Me quejo de que la policía municipal anda muchos identificados sin papeles de aquí de Costa Rica, y los dejan, bueno, no les hacen nada, ni les dicen nada. Y otros muchachitos vendiendo cigarros hay, uno que tiene un negocio en la pulpería, no puede ni vender cigarros sueltos. Los muchachitos lo multan, hasta la cárcel puede ir. Y ellos sí pueden andar aquí en la pura capital. Buenas tardes. Yo me quejo de que en el fierro, en el alto de Ocho Mogo, necesitamos un puente urgente, porque la autopista es muy peligrosa. Deseo que el gobierno colabore con ese puente. Buenas tardes. Mi nombre es Joey Jiménez. Yo me quejo de la cochinera de tren que nos mandaron a Cartago. Por favor, gobierno, no traigamos chatarra, hagamos un tren de primer mundo, por favor. Yo me quejo de a la abuela, que hoy fui a una cita, y me dijeron que no me daban cita, porque no tenía, tenía que actualizar papeles, y es algo totalmente mal, porque yo necesito que me atendieran, y ya no me atendieron. Entonces, necesitaba la cita, porque ya ahí pedí permiso en el trabajo, y ya ahí no me dieron la cita. Entonces, perdí el día, y ahora no, ¿quién me va a pagar el día? Buenas. Yo me quiero quejar de, bueno, estamos hablando de una ley del maltrato animal, y realmente esta ley no se ha cumplido. Creo que como animalista que soy, deberíamos, todos los costarricenses, apoyar esa ley, para que el maltrato animal cese. Ya vieron ustedes estas quejas, estuvieron muy interesantes, pero tenemos más, tenemos muchísimas a través de nuestro Facebook, así que le vamos a dar lectura a varias de ellas, como esta de Rodolfo, que está enojadísimo. Vamos a ver qué nos dice Rodolfo. Me quejo de un compañero del trabajo, que piensa que es muy humilde, pero la verdad es que es un gran rajón. ¡Ay, Dios mío! Debe ser de esas que, sí, es que las más pesadas cantaban en Europa, ¿verdad? ¿O no has ido a comer pollo ahí a Miami? ¿Ah, sí? Aquel pollo famoso. Y yo ya no, ese día no voy a ir. Bueno, yo me quejo de mi marido que nunca toma, pero hoy lo hizo, y por Dios, vieras qué feo que hace. Ah, pero a ver, mañana que esté sobrio, ¿se ubica o lo ubico? Dice Evelyn Umaña. Dios mío, Evelyn, qué carácter, está muy bien. Bueno, me voy a quejar de estas madrugadas que están muy frías, y hasta uno se enferma, dice William Chacón. Sí, William, están fritas, hay que abrigarse bastante. Me quejo porque a la gente ya no le gusta leer, lo dice Damaris Valverde, y con mucha razón. Yo me quejo de mis compañeros, porque en la clase hacen mucho escándalo, y después la profe nos regaña a todos por igual, dice Stephen Villalobos. Ay, Stephen, lo entiendo perfectamente bien. Pagan justos por pecadores, ¿verdad? Exactamente. Mmm, qué barbaridad. Bueno, ahí tienen ustedes esta parte de quejas que ustedes nos envían, pero más adelante, si nos dan chance, ojalá que podamos leer más, ¿verdad? Ay, sí, 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 ojalá. Es más, vamos a hacer una pequeña pausa para venir con más historias, y ojalá con más quejas. Ya casi regresamos. Aquí estamos listas para escuchar más quejas, pero primero vamos con el galán. ¿Cuál galán? El galán de NS11. Ay, el galán de NS11 será don Alonso Miranda. Ay, vea los hechillos y de todo. Ya me puse robo por culpa de ustedes. Bueno, pero está don Alonso Galán. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Yo esperaba la nota del galán de alguna torta que se haya jalado como siempre. Y no esperamos que usted no se jale ninguna torta, eso sí, ¿verdad? Yo espero que no. Ya hay suficientes tortas en el país como para que se digan la gente. No, para jalarse nomás. No, 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 no. Bueno, adelante, Alonso, se quedó usted entonces con el adelanto de NS11. Bueno, muchas gracias. Así es, nosotros vamos a un adelanto de lo que tendremos en nuestra edición de las 10 de la noche. Y esto es lo que hemos preparado para ustedes. Y es que se terminó la fiebre del oro para los horeros ilegales que irrumpieron en las minas de Grusitas en San Carlos. La policía desalojó campamentos de los ilegales y detuvo a 75 personas y a 293 extranjeros que también estaban de forma ilegal en el país. Bueno, y cinco diputados piden a la Corte Plena iniciar un proceso para destituir al magistrado Celso Gamboa, quien responde en redes a Otón Solís. Bueno, y Salud previene por aparición de ocho casos autóctonos de malaria en el Caribe. Hace tres años no se presentaban ningún tipo de casos. Bueno, los jóvenes dejan de cotizar en el sistema de invalidez, vejez y muerte de la caja y buscan opciones para suspensiones. A futuro, estas y otras informaciones en tan solo minutos, aquí en N.C. 11. De momento, continuamos con ustedes. Muchas gracias, Alonso. Estaremos muy pendientes. Y ahora sí, vamos a ver de qué se quejan los ticos, porque no han parado todavía de quejarse. ¡Qué barbaridad! No, señores, no, nosotros pusimos ese cartel y ya fue porque los muchachos... ¡Ay, me puedo quejar! ¿Otra vez? Sí, claro. Me quejo, es una queja bonita, simpática. Ya que me dieron permiso. No, 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 pero para que se queje necesitamos que aquí el compañero le haga una toma, se va a quejar de que yo. Sí, pero me tiene que tomar a mí, pero que Lucy hable. Ok. Sí. A ver. Sí, ahora sí. Me quejo, pero mueva la boca. Siga, sí, sí. Así, me quiero quejar de que ahora me poncharon y yo parecía ventríloco. Estaba sonando la voz de los Tania y era yo. Vamos a las quejas. Vamos a las quejas. Sí, buenas tardes. Caballero, yo me quedo desde el día de hoy. ¿Cómo está la ciudadanía aquí en San José? Estamos hablando de respeto a la fuerza pública aquí en San José. Por ejemplo, yo miré un asalto en la calle 10 donde la fuerza pública estaba al frente y a una pareja le estaban robando la cartera y el celular y la fuerza pública no hizo nada. ¿Cómo se llama la obra? Me te tío cuido. Gracias. Pero mi reclamo en este momento es porque aquí en Costa Rica no hay una sola institución que yo sepa que se dedique a defender al extranjero, que tratan de acorralarlo por todos lados de tal manera que se le haga difícil legalizarse y renovar su cédula. Le complican todas las cosas y ninguna institución de derechos humanos sale a defender al extranjero. Ya, ya. Yo me llamo Ana Cristina Villalta, a los sitios de Moravia. Yo me quiero quejar de los adolescentes que tienen hijos y los abandonan. Uno les da todo y son malagradecidos porque después salen huyendo de la casa, lo demandan a uno, el pan y le dan los bebés a uno, la custodia, pero ellos salen hablando mal de uno. Son unos malagradecidos. Deberían ser un poquito más responsables y planificar y no tener bebés. Ya. Yo me quejo del AIA que destruye calles y nunca las arregla. Yo siempre me quejo de lo mismo. Por la ciudad de Palmares. Palmares necesita un hospital hace años. Nunca van a hacer nada. Dicen que lo van a hacer, pero jamás. Todos los niños que nacen, que son ramonenses, no son palmareños. Muchas gracias. Ah, bueno, bueno. Yo es que estaba esperando que él dijera... Acción. No, yo me quejo. Yo no soy de televisión y tampoco tengo cable. Entonces me gusta ver películas que empiezan y terminan. No soy de novelas y resulta que solo es partido, partido, partido casi toda la semana. Antes era partido solo los domingos o sábados. Y ahí ahora, termina el partido, ok. Pero síguenos comentaristas otra vez como que se fueran a dar el partido de nuevo. Esa es mi queja. Yo me llamo Efraín Arrieta. Trabajé 42 años con la municipalidad de San José, con un bajó, sacando basura de los ríos, vagonetadas de basura de los ríos, entre la ladrillera de la Uruca y la León 13, y en muchos lados de Pava. La gente, mucha gente me conoce. No tiren basura porque eso es como está inundado todo. Y algo. El invierno no se ha ido. Hay que tener mucho cuidado porque ahora todo es puro cemento y entonces más rápido se va el agua a los ríos. Ya. Yo me... Buenas tardes. Yo me llamo María Rosales y soy de San Pedro de Puebla de la Fuera. Me quejo de la calle que va de Grecia a San Rafael de Puebla, que está muy mal en estado. Que por favor, hayan algo porque ya no sabemos ni qué hacer. Son los huecos y la carretera está muy despedazada. Muchas gracias. Usted los bendiga. Muy bien. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Elcanche Cordero. Yo me quejo del fútbol de Costa Rica. ¿Por qué tanto los entrenadores del equipo herediano, Melford, tenemos equipo para ser campeones? Dejen de estar hablando tanto de los árbitros. Los árbitros no son los que juegan. Y eso es cuando les pitan un foul. No reclamen porque lo que van a sacar es la tarjeta amarilla y expulsarlos. Gracias. Y al fútbol adelante. Viva Heredia. Buenas tardes. Yo me quejo de que los mayores de 40 años no le dan trabajo en ningún lado. Muchas gracias. Mi nombre es Cate Cruz Espinosa. Me quejo de que el relleno sanitario de la Carpio ha sido una contaminación para la comunidad durante 24 años. Y resulta que se derrumba una pared y cae el río y el Ministerio de Salud no hace nada. Yo creo que entre el Ministerio de Salud y la comunidad podemos limpiar más y cerrarlo porque ya el cierre técnico de ese relleno debería estar. Buenas tardes. Yo me quejo del Centro Educativo del CEN de Tres Ríos. Que los chiquitos nunca tienen clases y las que les enseñan a los chiquitos sinceramente no les están enseñando nada. Y que por favor, ya y que esas bucetas que se agranden para que lleguen a todos los niños a ir al CEN, por favor. Yo me quejo de los oficiales de hoy en día que a uno por la forma de vestir o por la manera en que lo ven, siempre optan por la violencia y siempre lo que hacen es maltratar a las personas. ¿Qué tal las quejillas? Estuvieron muy interesantes. Ya nosotras también aprovechamos para quejarnos. Saludo ahí para Rosadito, nuestro compañero, nuestro director de cámaras, que lo queremos muchísimo. Y ahora vamos a continuar con más quejas, pero estas nos ingresaron a través de nuestro Facebook. Vamos a ver qué tenemos por acá. Nos escribió Rafael Ramírez lo siguiente, más, perdón aquí, de que me quejo de que mi mujer no me deja ir a tomarme una cervecita tranquilo. Ay, Rafael, qué torta. Háblelo, diáloguelo con su señora. Yesenia Hernández nos dice, me voy a quejar que donde yo vivo los taxistas piratas se parquean en la acera. Y por si fuera poco, hasta con las puertas abiertas, uno tiene que tirarse a la calle y arriesgar la vida. Yesenia, de casualidad no estaban con una puerta abierta y orinando detrás de la puerta, porque yo sí he visto eso y qué feo. Tanto Dios. También dice, yo me quejo de la vida tan injusta porque nunca lo he agrado conocer a Natalia Monge. Ay, lo dice Bismarck López. Y usted sabe que Bismarck, yo ya lo quiero conocer a usted porque vieras que es un seguidor mío en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter creo que también. Y le agradezco mucho porque siempre me responden mis mensajitos, muchas gracias, pero no es la vida injusta porque no me conoce. Si yo soy una persona común y corriente, ya nos toparemos en cualquier lado de este país. Usted se viene aquí, yo se la presento así de sencillo. Sí, es que vini, ¿verdad? Entonces cero estrés. Bueno, y Marjorie Ortiz también nos envía su queja. Me quejo de las personas malagradecidas que por más que se les sirva siempre, uno les queda mal. Pero mientras que usted en su corazón quede bien, Marjorie, no se preocupe por los demás. Si usted tiene la satisfacción de haber hecho las cosas bien, Marjorie, no le importa lo que digan los demás. Dice, me quiero quejar de mi hermano Eliezer Rodríguez, que cuando va en moto a Punta Arenas a visitar a mi mamá, nunca me lleva. Pero ¿y caben en la moto bien? ¿No será que es peligroso y por eso no la lleva? Yo pienso que sí caben, de repente es que Rodríguez le gusta irse solito a visitar a la mamá. ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, y amigos, les queremos recordar que todavía están habilitadas, abiertas las cuentas del Banco de Costa Rica para que ustedes puedan hacer su donativo a la campaña Yo Nací en este país. Sí, que se mantiene hasta el 29 de octubre, así que hasta este día tienen ustedes tiempo de colaborar con todas estas personas que insistimos, nos necesitan. No tenemos que creer que ya porque colaboramos o porque ya los demás lo hicieron, nosotros no debemos de hacerlo. Lo de verdad que nos necesitan, hay personas que no tienen dónde dormir, que están incomunicados, etcétera. Así que ayudémosles a de alguna manera lograr vivir como lo hacían antes, ojalá mejor, a través de estas cuentas que ustedes estaban viendo en colones y en dólares. Así es. Bueno, y así despedimos nuestro programa, siempre muy agradecidas por su compañía y dejándolos con la invitación para que nos acompañen y que sigan disfrutando de historia siempre con nosotros. De eso se trata todo el tiempo. A las 9 en punto estaremos acá al pie del caño.